Desde el balcón del valle, esto es Rap Caleto, J.D.M.C. Caminando por la calle yo he estado pensando Que será lo que a esta sociedad le está pasando Pues cada vez nosotros somos más inhumano Y por dinero estamos vendiendo a nuestros hermanos Pasamos por encima del que sea sin pensarlo Aún sabiendo que podemos lastimarlo Y es que no sentimos remordimiento alguno Porque nuestra mente solo está a ser números uno El dinero nos ha vuelto esclavos del destino Por eso pateamos lo que está en nuestro camino Y si no mire lo que le estamos haciendo al planeta Parece que destruirla, esa es nuestra meta Contaminamos ríos, matamos animales Y los niños se prostituyen en redes sociales Los jóvenes cada vez más profundos en la droga Es una triste realidad que hoy nos ahoga Pues esto solo nos lleva a la miseria Y la cosa aún se pone más seria Con un fuerte virus que a todos nos amenaza Y la solución es quedarnos en la casa Mientras que el gobierno sigue buscando la cura La desesperación nos lleva a la locura Es que en verdad esto nadie se lo esperaba De la noche a la mañana nuestros seres ya no estaban El dolor se apoderó de nuestros sentimientos Y fuimos privados de nuestros movimientos El saber que no hay medicamentos Solo nos quedan unos procedimientos Lavarnos las manos, usar desinfectantes Llevar un tapabocas y también un par de guantes Mantener la distancia para evitar contagios Y hay muchos que todavía piensan que esto es solo un plagio Y hay muchos que todavía piensan que esto es un plagio Y hay muchos que todavía piensan que esto es un plagio Desde el balcón del valle La casa del piano, producciones Con la movida beats JDMC Música consciente Yeah Bye Música 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 Música